Bueno tenemos nuestra clase y como siempre estamos buscando memorizar un verso de la Biblia, tenemos había mencionado la vez pasada Salmo 42.5 y ahora tenemos Salmo 43.5, entonces cualquiera de los dos, yo creo que había comenzado con el 43, ahí la única diferencia es la segunda frase, dice y por qué te turbas dentro de mí, me gusta más el 43.5, entonces vamos a intentar con este más bien, entonces vamos a decirlo una vez más, Salmo 43.5 ¿Por qué te abates oh alma mía y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío, Salmo 43.5. Bueno la semana pasada estábamos hablando de la depresión que es nuestro tema y específicamente de los pensamientos, un versículo que nos hizo ver esa relación es porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él, entonces hay una relación directa entre los pensamientos y este nuestro corazón o cómo actuamos o cómo vivimos o las cosas que hacemos y esta relación se ve muy ejemplificada en Hebreos capítulo 8 versículo 10 cuando el Señor nos habla que él dará un nuevo corazón y una nueva mente a su pueblo, entonces el Señor nos separa el corazón de la mente, las dos van juntas y hablamos de que hay pensamientos que nos pueden llevar a la depresión y hablamos de extremos equivocados, hablamos de ejemplos de la vida cotidiana, ejemplos espirituales también, una de las cosas que puede traernos temor y meterse en nuestros pensamientos es qué va a pasar en el futuro, qué va a pasar y eso expresa temor, muchas personas pasan atemorizadas por cosas que no saben que si van a pasar o no va a pasar y ya eso trae confusión a sus vidas, temor, depresiones a sus vidas y una de las cosas que consideramos en relación a esto es quién está en control, esas personas que están en ese tipo de depresiones, situaciones olvidan que quién está en control, Dios está en control, Dios está en control de la creación, Dios está en control de la enfermedad, Dios está en control de los gobiernos, de las personas, de cada aspecto no hay cosa, no hay situación en la cual Dios no está en control y eso es algo que puede ayudarnos mucho en medio de cualquier depresión y hablamos de cómo podemos tratar con nuestros pensamientos y eso es lo que tenemos para este día y también vamos a hablar de los sentimientos, entonces vamos a ver si tenemos la oportunidad de tratar todos los puntos, en primer lugar cómo debemos tratar con los pensamientos, la semana pasada hablamos de que nuestros pensamientos deben estar centrados en Dios, entonces si usted está en Cristo lo primero es Dios le ha dado una nueva mente, Dios le ha dado una nueva mente, eso nos dice la Biblia, nuestros pensamientos han sido cambiados y cómo podemos saber esto y una de las formas en que sabemos esto es cuando Dios nos trajo a Él y una cosa que Él nos dio fue arrepentimiento, sabe que el arrepentimiento en la palabra original en griego habla de un cambio de mente, metanoeo es un cambio de mente, porque una persona ahora ya odia el pecado y ama a Cristo, porque Dios le da una nueva mente, ¿cómo podemos comenzar a luchar con estos pensamientos que nos llevan a una depresión? el cristiano puede tener la seguridad y puede volver, yo antes me deleitaba en el pecado pero ahora ya no, ya no me deleito en eso, ¿quién hizo eso? Dios hizo eso, ese cambio de mente lo hace el Señor, sin Dios esto es imposible, Colosenses 1.21 dice porque, dice que éramos extraños en nuestra mente, nuestra mente estaba entenebrecida pero ahora estamos en Cristo extraños en nuestra mente, Romanos 8.5 dice porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, sin Cristo y la mente lo que está buscando sus deseos y los deseos carnales y pecar y andar en su vida pero el que es de Cristo ya no, entonces ese cambio en la relación al pecado y Dios nos muestra que Dios da una nueva mente, Dios le hace odiar el pecado, lo hace considerar claramente la maldad, lo terrible de su condición ante Dios y acudir a él por perdón, así que el creyente tiene una nueva mente, primera de Corintios 2.16, si usted quiere buscarlo, primera de Corintios 2.16, vamos a ver si es más bien segunda, el pasaje está mal ahí, ah perdón, si es primera de Corintios 2.16, disculpe está bien el pasaje, dice porque quien conoció la mente del Señor, quien la destruirá mas nosotros tenemos que, la mente de Cristo, tenemos la mente de Cristo, esta nueva mente tiene un propósito glorificar a Dios, ocupando nuestros pensamientos con Dios, valorando a Dios antes que cualquier cosa, valorando a Dios antes de cualquier cosa, cuando damos lugar a pensamientos no bíblicos, pensamientos de hacer cosas contarias a la ley de Dios, pensamientos que se centran en nosotros y no en el Señor, estamos pecando contra Él, porque Él merece que todo nuestro ser esté enfocado en Dios, entonces hablamos de esto, nuestros pensamientos deben estar dirigidos a Dios, si usted está en Cristo, Dios le da una nueva mente, tenga seguridad de eso, si usted ve, odia el pecado y ama a Cristo, lucha contra el pecado, ama a Cristo, no como debiera hacerlo, pero lo ama y busca amarlo cada día, eso es porque Dios le ha dado una nueva mente, sus pensamientos entonces centrados en Dios, eso hablamos la semana pasada, en segundo lugar guarde su mente con el Evangelio, Efesios 6.17 dice y tomad el yelmo de la salvación, el yelmo es el casco, un casco, eso protege, los que van a la guerra se ponen un casco, cuantas veces usted se ha dado un buen golpe en la cabeza y fue, porque no me puse el casco, si me dieron un casco, ese casco, la salvación, nuestros pensamientos deben estar cubiertos, centrados y puestos en aquella salvación que hemos recibido del Señor, estudiando y meditando lo que la Biblia dice, muchas de nuestras angustias, tristezas y dolores serían cosas del pasado, si nuestra mente estuviera más centrada en la salvación que Dios nos ha dado, pero muchas veces estamos más centrados en nosotros que en lo que Dios nos ha dado, esa salvación que viene de Dios, una mente protegida con el plan de redención, una mente que está cubierta con la verdad del Evangelio es una mente protegida. La tecnología tiene muchas buenas cosas, pero hay cosas que definitivamente no están bien a veces con la tecnología o más bien somos nosotros los que nos hemos dejado dominar por la tecnología. Dígame una cosa, antes sin celular, ¿cuántos números de teléfono usted podía memorizar? Tal vez los más nuevos no, pero los que ya tienen añitos, dígame, ¿cuántos números de teléfono, cuántas veces usted tiene que sacar la calculadora para hacer una simple suma? Una simple resta, vagabundos, el versículo de memorización de la semana. Mentes perezosas, ya sólo con eso nos demuestra cuánto de nuestra mente no está puesta en las cosas de Dios, cuánto pasamos memorizando o meditando en la palabra del Señor. Eso muestra, bueno, y cuando vienen depresiones no podemos recordar esos versos y Él los recordará todas las cosas, porque nos va a recordar que hay en la mente, que hay en ese banco de memoria. Memoriza, memoriza, es un ejercicio de la mente, una meditación bíblica, es importante retener y apropiarnos de las verdades bíblicas como una verdad. Salmo 119, 15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Y eso se ve mucho también hasta en nuestras oraciones. Nuestras oraciones demuestran lo que hay en nuestros pensamientos y de lo que hemos meditado. Busquemos Filipenses 4, versículos 6 y 7, Filipenses 4, dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros, ¿qué? Pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando usted ora, usted expresa todas esas verdades y promesas que usted ha leído en la palabra de Dios. Pero ¿por qué esas oraciones muchas veces son tan débiles, tan faltas de vida, tan faltas, que no nos ayudan a proteger nuestros pensamientos? Porque en nuestras mentes no están las palabras de Dios, no están los versículos, no están las promesas, no está lo que hemos leído. Fíjese sus oraciones, sus oraciones demuestran un conocimiento en las promesas y en la salvación que Dios le ha dado. Parte de eso. Esas oraciones débiles, sin fuerza, que no muestran una verdadera confianza en Dios. Fíjese dónde están sus pensamientos. Dios promete, Dios promete guardar nuestros pensamientos cuando nuestras oraciones van dirigidas a Él, expresando verdaderamente confianza en sus promesas. Dirija sus pensamientos a Dios. Ese mismo pasaje hay un poquito que sigue en el versículo 8, dice, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué? En esto pensad, en esto pensad. Cristo, pensemos en Cristo, pensemos en su salvación, pensemos en Dios, piensa, piensa en Dios, la grandeza de su persona, la grandeza de su persona. ¿Cuántos de nuestros pensamientos podrían ser verdaderamente cambiados si meditáramos y guardáramos sus palabras en nuestras mentes? Si usted es cristiano, usted tiene una nueva mente, ejercite esa mente para Dios, la va a necesitar, realmente la va a necesitar en los momentos de aflicción o si ya está en esos momentos, vuelva su mente y sus pensamientos a Dios. Bueno, ahora vamos a hablar de los sentimientos, porque es otra parte de la depresión, los sentimientos y voy a centrarme en uno en esta ocasión que es la tristeza, que es la tristeza. Como seres humanos tenemos sentimientos, Dios nos creó con ellos y no hay nada malo con los sentimientos, no hay nada malo, están puestos ahí para expresar la condición del corazón, lo que pasa es que los pensamientos o los sentimientos más bien no pueden dominar nuestra vida, nosotros vivimos por fe, no por sentimientos. Al creyente también se le ha dado el Espíritu Santo, el cual guía nuestras vidas por medio de su palabra y esto nos guía a la verdad, no vivimos por sentimientos, pero los sentimientos no son malos, deben tener una buena base y ser guiados adecuadamente. Uno de los sentimientos más expresados por las personas que tienen depresión es la tristeza. A veces se puede expresar en sollozos, en ataques de llanto, quizá nada le da placer o alegría, cosas como esas, la tristeza. ¿Ha pasado usted por eso? Los cristianos se entristecen, ¿sabía? Los cristianos se entristecen. Vamos a buscar Filipenses 2, 25 al 28. De hecho, es interesante. Dice así, ¿saben qué interesante es esto? ¿Sabe que a Filipenses se le ha llamado la carta del gozo? Pero el gozo en Cristo, ¿verdad? El gozo en Cristo. Y vea que este pasaje está ahí, voy a leerlo. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran gozo de veros a todos vosotros y grandemente se angustió porque había su oído que había enfermado. Pues en verdad estuve enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Los cristianos se entristecen. Se entristecen. Es una verdad, es una realidad. Hay tristezas que son temporales y justificadas, pero hay otras tristezas que no tienen razón. La Biblia dice en un pasaje como 1 Tessalonicenses 4.13, tampoco queremos, hermanos, que ignoreis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los que no tienen esperanza. O sea, nos entristecemos, sí, pero no como el mundo. El mundo no tiene ninguna esperanza. Pero los cristianos se entristecen. La Biblia habla de la tristeza y quiero agradecer mucho la enseñanza del pastor Samuel Rennigham en esto que voy a decir. Mucho de lo que voy a hablar tiene relación con lo que él ha enseñado en relación a este tema. En primer lugar, la risa no cura la tristeza. La risa no cura la tristeza. Nosotros vivimos en un mundo de entretenimiento, ¿sabía? Por todo lado, ¿verdad? Usted abre, ¿verdad? Y una de las cosas que tratan de hacer los videos y YouTube y Instagram y todo ese TikTok y todo este tipo de cosas es, usted tiene este tipo de tecnología ahí y estas cosas a la mano para buscar dar risa. Pero le quiero decir esto, la risa no resuelve el problema de la tristeza. Hay gente que usa la risa y las bromas para esconder su tristeza. Hay personas así que posiblemente están buscando reírse y bromeando, pero por dentro tienen una gran tristeza. Dice Proverbios 14.13, aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja. Aún en la risa tendrá dolor el corazón. Hay personas que buscan esconder su dolor y su tristeza por medio de la risa. personas que, de todo es risa, no pueden ser serios con las cosas serias. Esas personas no están siendo honestas consigo mismas. He visto cosas, la muerte trae tristeza y he visto situaciones en las que la gente arma una comparsa o una fiesta, pero hay dolor y engañan el corazón. Muchas veces se intenta usar la risa como una salida al dolor y es común que las personas pongan cara de alegría mientras por dentro se consumen de esa tristeza y ese dolor. La risa no cura la tristeza. Quiero leerles esto. Irresistible, escandaloso, irrefrenable y gigantescamente divertido. Hablamos de esto y de aquello y a veces incluso sobre el trabajo que estábamos a punto de hacer. El actor recordó las largas conversaciones que mantenía junto con Robin Williams en sus respectivos remolques al interior del set, asegurando que incluso entre las risas y los buenos momentos lograba notar que algo andaba mal dentro de su colega. Era la persona más triste que he conocido, señaló. Tenía fama, era rico, la gente le quería, unos hijos estupentos, el mundo era suyo y sin embargo sentía por él más pena de la que puedo expresar. Era el hombre más solitario de un planeta solitario, agregó Sam Neill en su libro Memorias sobre Robin Williams. Un gozo fingido es hipocresía. Muchos usan una máscara de la risa y la usan para engañarse a sí mismos. Muchos tratan de evitar la tristeza. Hoy hay muchas formas de evitarla. Tal vez nosotros no lo vivimos, pero hace muchos, muchos años para usted poder tener música, usted tenía que esperar o ir a buscar un músico. Porque no es como ahora que usted abre una aplicación, habla Spotify y ahí está la música. David necesitó, o más bien Saúl necesitó de David para tocarle porque estaba angustiado en el alma. Y no era fácil, no era fácil. Un concierto, un evento, un teatro no era siempre. Pero ahora nosotros, pues, tristeza. Y entonces inmediatamente buscamos ese tipo de cosas, entretenimiento y música y todo eso. No se puede usar la risa o el entretenimiento para curar la tristeza. Es usar un método no bíblico. Es como tratar de curar una herida física con una tarjeta de buenos deseos. Tiene el brazo roto, te manda una tarjeta de buenos deseos, cúrate. No, ese brazo tiene que ser tratado por un médico. Y así muchas veces tratamos la tristeza, con la risa, con el entretenimiento. Pablo, Pablo necesitó de un amigo para curar esa tristeza. Se sintió tan alegre de saber que su amigo ya había mejorado. Y de que su amigo iba a estar con él. Esos que sufren, esos que están tristes, no se necesita que se les quite la tristeza inmediatamente, inmediatamente. No debemos prohibirles de estar tristes. Lo que debemos hacer es caminar con los que están tristes. Y no es malo estar triste por las razones correctas. Y no debemos cambiar inmediatamente eso. Más bien es necesaria esa tristeza. Y aunque la Biblia nos manda a rejocijarnos siempre, también vemos el otro momento de la tristeza. Habrá momentos para tristeza, como habrá momentos para gozo. Proverbios 25.20 El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío. O el que sobre el jabón echa vinagre. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío. Tiene frío. Se le quita la ropa aquí, más frío. Cántale corazones, cántale canciones al corazón triste. No va a conseguir nada. Eso más bien está malo. Al jabón, si usted le echa vinagre, va a anular sus propiedades. Ya no va a servir. No sirve la risa. No sirve el entretenimiento. La tristeza debe ser vivida. Debe ser tratada. Debe ser llevada de la forma correcta. No debe ser evitada, distraída o disimulada. En medio del dolor de la partida del Señor de este mundo, Cristo le dice a sus discípulos en Juan 16.20 De cierto, de cierto, os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. El Señor sabía que estaban tristes y era lo correcto. Había tristeza. El Señor les da los medios para salir de esa tristeza. Pero estaban tristes. Por un tiempo. Hay razones correctas, sí, para estar triste. No tener a Cristo es una razón de verdadera tristeza, sabía. ¿Qué condición más angustiante para el alma? No tener al que es la fuente de verdadero gozo y alegría. No tener al dador de la vida. Hay tristezas como la muerte de un familiar. Y en la próxima ocasión voy a tratar de esto. La tristeza que viene por la pérdida de un familiar. El Señor sabía su condición. Sabía la tristeza que había con ellos. Pero les dio una salida. Les dio una salida. Ahora bien, hay tristezas que no son justas. Sabía. Hay tristezas que no son justas. Estoy triste porque no pude ir a emborracharme. Estoy triste porque no pude engañar a alguien para tener más dinero. Esas tristezas no son justas. Eso es maldad. Una mente malvada. Es malicia. Es diabólico. Eclesiastes 7.3. Mejor es el pesar que la risa porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Oye aquí el versículo. Mejor es el pesar que la risa porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Una tristeza con propósito arreglará el corazón. Cuando uno usa la risa, en lugar de estar triste, no arregla el corazón. Notemos que aquí la tristeza es usada en la vida del ser humano. Como les dije un momento, a veces hay causas injustas por la tristeza. El descontentamiento. Estoy triste porque no tengo más dinero. Eso es descontentamiento. Es un pecado. O la amargura. Estoy triste porque no he perdonado y he guardado rencor. O aún enojo. Pecado. Y la tristeza no será la salida a esta situación. Definitivamente no. Causas injustas. Ahí lo que usted tiene que hacer es arrepentirse, pedirle perdón al Señor. Confiar en el sacrificio de Cristo. Entonces aquí algo que debemos hacer es, considere las causas de su tristeza. Considere profundamente las causas de su tristeza. Si hay algo pecaminoso. Si hay una razón verdaderamente para estar triste. Los momentos de dolor, de aflicción son parte de la vida que Dios da. Y estar triste es parte de nuestro ser. Es parte de nuestro ser. Así sucede con nosotros. Quiero ver si puedo encontrar este verso que ahora. Viene a mi corazón. Estoy en primero de Samuel. Capítulo 1, versículo 15. Y Ana le respondió. No, Señor mío. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra. Sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Hay razones. Hay razones verdaderamente a veces por estar triste y angustiado. Considere las causas de su verdadera tristeza. Dice Proverbio 18, 14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Más, ¿quién soportará el ánimo del angustiado? Puede estar físicamente bien. Puede hacer ejercicio. Le salen los exámenes médicos bien. La presión bien. Bien. Todo está bien. Pero su alma está angustiada. Está triste. La medicina en muchos casos trata con la tristeza, con medicamentos y con pastillas. Y vamos a hablar acerca del cuerpo más adelante. El tratamiento clínico en ciertas ocasiones será necesario, pero no siempre es la solución. El pastor Renihan da un ejemplo que me gustó mucho y quiero traerlo en relación a la tristeza. Y él dice que la tristeza es como un lago. Dice que muchas personas no quieren entrar en ese lago. No quieren entrar en ese lago de la tristeza porque piensan que se van a hundir en ese lago. Y nunca van a salir de ese lago. Tengo miedo de entrar en ese lago. ¿Qué pasa si entro en la tristeza? Me voy a hundir y ya no podré salir de ese lago nunca más. Me voy a entristecer tanto. Pero él dice, no, debes entrar en esa tristeza. Debes entrar, pero el asunto es no quedarse en ese lago. Para los cristianos, entrar en esa tristeza, dice él, es entrar como en unas aguas termales. Como en un spa. Cuando uno entra, calor, ¿verdad? Y se siente. Pero poco a poco el cuerpo se va calmando. Y después cuando sales, sales como ya tranquilo y muy relajado. Ya está feliz. La tristeza. Entrar en la tristeza es parte de lo que Dios ha puesto para muchas veces salir de esa situación. Y encontrar entonces gozo y paz. No debe ser evitada o distraída. Distraída. Y muchos viven en depresiones porque nunca pasaron por la tristeza. Nunca pasaron por la tristeza. Yo recuerdo una persona muy especial en mi vida. Un familiar que en momentos difíciles estuvo mucho con nosotros. Y recuerdo que cuando murió, murió de cáncer, tuve que asistir mucho en todo lo que fue la situación de su muerte. Y tuve que mantenerme firme en esos momentos. También tuve que dar una enseñanza, una pequeña meditación. Pero como dos días después, lloré. Lloré tanto, tanto. Pero lloré. Y tuve que pasar por esa tristeza. Y es parte, es parte de nuestra vida. Entrar en ese momento de tristeza. La tristeza no debe ser evitada o distraída. En cuarto lugar, aprender a lamentar. No es pecado estar triste por causas legítimas. ¿Cómo podemos expresar esto? Vamos a buscar el Salmo 13. Salmo 13, versículos del 1 al 6. 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 Si yo resbalara, más yo en tu misericordia confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Hay muchos Salmos así, como este. Salmos de lamentación. Pero vean cómo comienza. Él, como si quitáramos todos los versos detrás del versículo 5. No, pero hay una parte adelante de esto. Hay una tristeza que es expresada. Una lamentación. Y la lamentación debe ser expresada de forma correcta. Y a la persona correcta. Tal vez yo no esté ahí para ayudarle. Tal vez su pastor, su amigo, su esposa, su hijo. Pero hay alguien a quien usted puede ir. Es al Señor. Usted puede ir a Él. No tiene que quejarse. Y no tiene que cuestionarlo. Nada más decirle cómo se siente. En medio de su dolor. Pero no queda ahí. Entra en el lago de la tristeza. Y sale del lago de la tristeza. Más yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará. ¿En qué? En tu salvación. Mis pensamientos. En la salvación que Dios me ha dado. Más que en mi tristeza. Más que en mi dolor. Y más en lo que está pasando en mi vida. Tratar verdaderamente y bíblicamente con la tristeza. Es descansar en el cuidado del Señor. La risa no cura la tristeza. El entretenimiento no cura la tristeza. En quinto lugar. El Señor Jesús experimentó el llanto y el sufrimiento. No hay nadie quien entienda más nuestro dolor. Y nuestro llanto y nuestra angustia. Que el Señor Jesucristo. En Isaías 53. Se habla de aquel que es angustiado y afligido. Del varón de dolores. Experimentado en quebranto. Cristo fue totalmente hombre. Cristo lloró. Cristo lloró. Cuando su amigo Lázaro murió. No lloró desconsoladamente. Se identificó. Con Marta y María. La muerte. Causa del pecado. Pero Cristo lloró. También lloró. Cuando estaba entrando a Jerusalén. Viendo lo que esa ciudad iba a sufrir. Por haber despreciado. El día de su visitación. Cristo lloró. El hombre perfecto. Lloró. No tengas miedo a llorar. No tengas miedo a estar triste. No estás solo. Cristo está con su pueblo. Él nos ha dado su Espíritu Santo. Cristo lloró. Y podemos llorar. Pero Cristo no se quedó en su llanto. Él venció. Todo llanto y toda tristeza. Porque Él es vencedor. Y los que están con Él vencen. Quieras ser tú como Cristo. Quieras ser tú como Cristo. Vencer aún en medio del dolor y la tristeza. En sexto lugar. Hay esperanza para los que sufren. Vamos a buscar Juan 20. Versículos del 1 al 16. Juan 20. Juan 20. Versículos del 1 al 16. En el primer día de la semana. María Magdalena fue de mañana. Haciendo a un oscuro. Al sepulcro. Y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió. Y fue a Simón, Pedro. Y al otro discípulo. Aquel al que amaba a Jesús. Y le dijo. Se han llevado del sepulcro al Señor. Y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo. Y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar. Vio los lienzos puestos allí. Pero no entró. Luego llegó Simón, Pedro tras él. Y entró en el sepulcro. Y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. No puesto con los lienzos. Sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo. Que había venido primero al sepulcro. Y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura. Que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando. Junto al sepulcro. Y mientras lloraba. Se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a los ángeles vestidos. Con vestiduras blancas. Que estaban sentados. El uno a la cabecera. Y el otro a los pies. Donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron. Mujer. ¿Por qué lloras? Le dijeron. Porque se han llevado a mi Señor. Y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto. Se volvió. Y vio a Jesús. Que estaba allí. Pero no sabía que era Jesús. Jesús. Jesús le dijo. Mujer. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella pensando. Que era el hortelano. Le dijo. Señor. Si tú lo has llevado. Dime dónde le han puesto. Y yo lo llevaré. Jesús le dijo. María. Volviéndose. Ella. Le dijo. Raboni. ¿Qué quiere decir? Maestro. Mujer. ¿Por qué lloras? Hermano. ¿Por qué llora? Amigo. ¿Por qué llora? Hay razones verdaderas. Para el sufrimiento. No estaba el Señor. Esa es una razón. Muy válida. Para el llanto. ¿Por qué lloras? El Señor le preguntó. A esta mujer. La razón de su llanto. Pero le hizo ver. También la salida. Cristo está ahí. Para su pueblo. Cristo está ahí. Una tristeza vencida. Amado hermano. Cristo está vivo. Con Cristo. Lo amargo. Se vuelve dulce. Con Cristo. El dolor. Y el llanto. Se vuelven gozo. El gozo cumplido. Hermanos. Hoy es domingo. ¿Qué es? Día del Señor. El Señor está con su pueblo. Gozémonos. Gozémonos. Aún en medio del dolor. Que puedas tener. Debo decirte. Que Cristo está ahí. Nos dejó su Espíritu Santo. Además nos asegura. Que podemos ir a él. En todo momento. Pues él es nuestro eterno. Y perfecto. Mediador. María. Buscó al Señor. En medio de su dolor. Amigo o hermana. O amigo. Busque al Señor. Él vendrá. A los que le buscan. Él no está lejos. Nunca para su pueblo. Él nos recuerda. También. Que un día. Todas estas tristezas. Ya no estarán. Enjugará. Dios. Toda lágrima. De los ojos de ellos. Y ya no habrá. Muerte. Ni habrá más llanto. Ni clamor. Ni dolor. Porque las primeras cosas. Pasaron. Apocalipsis. 21.4 Y con esas palabras. Podemos animarnos. Unos a otros. Como creyentes. Hermano. Un día. Ya no habrá más dolor. Un día. Estaremos para siempre. Con Cristo. Son dolores temporales. Tendremos que pasar por ellos. Tenemos que pasar por la tristeza. Esos que dicen. Mire. Vamos. Y en medio del dolor. Y alégrese. No. Llore. Con el que está llorando. Y alégrese. Con el que está alegre. Pero habrá que pasar esa tristeza. No quedarse en esa tristeza. Si no era Cristo. De la forma correcta. Mujer. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Hay tristezas que son justas y necesarias. ¿Sabía? Y hasta podría decir que son hasta permanentes. Vamos a buscar Romanos 9. Del 1 al 5. Romanos 9. Del 1 al 5. Verdad os digo en Cristo. No miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Que tengo gran tristeza. Y continuo dolor en mi corazón. Porque decían. Yo mismo ser anatema separado de Cristo. Por amor a mis hermanos. Los que son mis parientes según la carne. Que son israelitas. De los cuales son la adopción. La gloria. El pacto. La promulgación de la ley. El culto. Y las promesas. De quienes son los patriarcas. Y de los cuales según la carne vino Cristo. El cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Los cristianos tenemos un dolor. Por hijos que todavía no han llegado a Cristo. Expuestos constantemente a la palabra de Dios. Por esposas o esposos. Que no han llegado a Cristo. Por esa persona que tú sabes. Que desde hace mucho. Conoce del Evangelio. Conoce de Dios. Pero no conoce a Dios. Los cristianos tenemos gran dolor. Y debemos seguir expresando. Ese dolor y tristeza. Y llevarla a Cristo. Señor. Ten misericordia de esas almas. Ten misericordia de esas almas. O de aquellos que teniendo tanta luz. Teniendo tanta luz. Siguen contrarios a la verdad de Dios. Que triste. Será la condición. El día que tenga que enfrentar a Dios. Sigamos rogando y confiando al Señor. Y lo último. Para terminar en esta mañana. La tristeza que es según Dios. Dice segunda de Corintios 7.10. Porque la tristeza que es según Dios. Produce arrepentimiento. Para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo. Produce muerte. Hay una tristeza. Que no puede ser quitada. Por pasar por la tristeza. Hay una tristeza. Un dolor. Que solo puede ser llevado a Cristo. Y es por haber pecado contra Dios. Esa tristeza. No debe ser considerada. Como un bien. O como una bendición. O más bien. Esa tristeza debe ser considerada. Más bien. Como una bendición. Estar triste por el pecado. Es porque Dios nos está. Tocando el corazón. Es porque Dios nos está. Tocando el corazón. Esa tristeza que es según Dios. Esa tristeza por el pecado. Esa tristeza por haber ofendido a Dios. El mundo no siente esa tristeza. Si usted está sintiendo tristeza. Por su pecado delante de Dios. Dele gracias a Dios. Pero no le sirve de nada. Al pecador. Saber que es pecador. Y que está triste. Lo que salva al pecador. Es ir a Cristo. Vaya Cristo. Esa tristeza. No debe ser callada. Con los entretenimientos del mundo. Con los placeres. Con negar a Dios. Aunque el mundo proclame alegría. En esas cosas. No la hallarás. La tristeza del mundo. La tristeza del mundo. Sigue en sus placeres. En sus entretenimientos. En sus cosas. La tristeza. Según Dios. Es una bendición. Porque nos hace mirar a Cristo. Y ver nuestro pecado. El gozo de tener perdón y vida. Que solamente Dios puede dar. La próxima semana. Seguiremos hablando más de la tristeza. La tristeza del mundo. Gracias. Gracias.